Sí, trabajando en la semana para llegar bien al partido. ¿Por qué pones tanto énfasis en esto de reducido? Precisión, pelota al pie, es como algo que está de moda, ¿no? Sí, no sé cuándo surgió, sí sé que se puso muy de moda, pero lo hago normalmente porque tengo jugadores muy buen pie y que saben hacerlo y que cuando se ve plasmado en algunos partidos en la cancha, cuando hay jugadas cortitas de uno, dos, tres, toques, se nota en la cancha. Hay chicos de buen pie, o sea, que cuidan mucho la pelota, por eso es que trabajamos y hacemos mucho énfasis en eso. Bien, ¿y pones énfasis, por ejemplo, le inculcás algo del rival, de Tesorieri en este caso, a los jugadores o no? No, 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 trabajamos pensando en nosotros, a Tesorieri lo vi recién, menos de la mitad del segundo tiempo, este último partido que jugó. Calculo que habrá jugado con muchos chicos suplentes, porque en realidad cuando llegué ya vi muchas camisetas suplentes, así que ya calculo que habrá hecho el recambio. Pero más o menos hay dos o tres jugadores que hay que cuidarse, después pensar en nosotros, pensar en nosotros, considero que hay un muy buen plantel y ellos también, por supuesto, va a ser un partido lindo de ver, lindo, lindo para ver. Como integrante del club, como hinchas de San Lorenzo, ¿qué nos podés decir con respecto al federal? ¿Va a arrancar el trabajo? ¿Van a conseguir un técnico? ¿Qué puede pasar? Y puertas adentro no se escucha nada, uno ya siempre a esta altura ya sabe, o sea, pero estamos todos, yo hablando con un integrante de la subcomisión, ayer le pregunté, es más, él me preguntó a mí si yo había escuchado algo y eso ya es raro. Así que nosotros suponemos que no puede pasar esta semana, porque para empezar hay que empezar de cero, de cero. Pero otras veces no se sabían fechas de arranque pretemporada, cosas así, pero por lo menos se tenía la base, que era el cuerpo técnico. Ahora me parece que hay que arrancar de cero, de cero, con la ida de Lugo a Conquija. Ahora, vos tenés jugadores, siempre se habla de que hay que alimentar a ese equipo del Federal A con los chicos de la local. A ver, ¿algún refuerzo estos chicos estarían en condiciones, Daniel? Sí, tenemos jugadores que ya jugaron, en el caso de Lessi Roja, de Leonel Carrión, que ya es el pase de San Lorenzo, Julián Espeche, que vuelve al arco este fin de semana, y otros chicos que sí, que están en condiciones, ya trabajaron desde el año pasado con Corbalán, así que no, condiciones los chicos tienen todos. Gracias.